Ahora se va, se va, se va, y... ¡Un gol acerca! ¡La Votoro! ¡Un gol acerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Seleño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana. Por Banco 800, la Gigante Internacional. Lubricante Chevron presenta a continuación los titulares de hoy. Jonathan Weissiga fue operado con éxito en Dallas y comienza su proceso de recuperación. Erasmo Ramírez pintó un inning en blanco y mejoró su efectividad a 2'45 en 7 innings y un tercio. El prospecto Carlos Rodríguez sufrió su tercera derrota del año 2024 en la categoría triple A. Danto contra Chinandega, la mejor serie del octavo fin de semana del Germán Fovárez Ordóñez. Ribense Fernando Pérez consiguió su primera victoria de la temporada en clase A con la filial de los Azulejos de Toronto. Ismael Munguía se fue en blanco en 3 turnos y está en 172 puntos. Lubricante Chevron presentó el I-NOP de hoy. Lubricante Chevron distribuye Lucanza. Lucanza presenta la nueva imagen de baterías América Racing que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucanza. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Existen muchas razones para visitar FETESA Tourist Center. Disponibilidad de productos. Marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada. Los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de lindavista, carretera a Masaya, sucursal Portesuelo, tiendas en línea. www.feteza.com.ni y Whatsapp 8620-0007. FETESA, más que una ferretería. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Tis Norte y Sur. Avanzamos con energía. Vodacerca, el Deportivo de la Mañana, con Marocín Serena. Transcrito desde Bologna, para toda Nicaragua, por la señal internacional de Radio 800 AM. Retranscrito desde Bologna, en el norte del país, Esteno, Madrid, 92.9 FM, en San José, Costa Rica, Radio Maracuá, 670 AM. Tu Bologna, cerca, de lunes a sábado, de 7 a 8 en la mañana. Siga la señal 800. Estás en sintonía de Tu Bologna, cerca, con Agustín Serena. Good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbó la Cerca. El programa deportivo de la mañana. Saludos para toda la audiencia que está siempre conectada con nosotros y atentos, pendientes a nuestro programa deportivo. Gracias a todos los que están en la sintonía Gracias a todos los que están pendientes de nuestro programa deportivo Saludos para todos los que están conectados a esta hora de la mañana Los que están siempre pendientes de nuestro programa deportivo Gracias a todos los que están conectados con nosotros Hoy es día sábado Hoy es día sábado, sí hombre, es día de relajamiento Mándeme su foto, qué está haciendo ahorita usted, dónde está, cómo está, qué está haciendo Escuchando el programa y cómo lo está escuchando Para que usted me mande su fotito y que sea parte de esta dinámica No importa dónde esté, no importa la hora que esté Pero lo importante es que me esté escuchando ahorita Si me está escuchando en Europa sé que son 8 horas, 7 horas más Me está escuchando en California una hora menos Me está escuchando en la Florida dos horas más Pero qué está haciendo ahorita, escuchando el programa y cómo lo está escuchando Con su cafecito, está acostado, está trabajando, va rumbo al trabajo, se está bañando No me mande fotos, por favor, en el baño, por favor, no me las mande Pero solo diga qué es lo que está haciendo Ya me manda el primero José Miguel me está mandando desde Texas su foto a esta hora de la mañana Ya la vamos a sacar al aire, 7 de la mañana con 7 minutos Igual que el Boeing, somos presentados por el grupo logístico en Premal Ahí está José Miguel, para que lo están viendo Fanático del béisbol, fanático de nuestro programa Estén Texas, escuchando nuestro programa deportivo Rumbo al trabajo Les recomendamos que somos presentados por el grupo logístico en Premal Calidad hecha servicio, grupo logístico en Premal Es patrocinador oficial de este programa Y de los 3 veces campeones y 5 veces subcampeones Gigantes de Riva, grupo logístico en Premal Ahí está otra foto que me está mandando Este es desde Costa Rica, se llama Yader, dice Y está en sintonía Saludame, sedeño, por favor Te veo desde San José, Costa Rica Dice el mensaje Ya vamos a sacarte la foto Mientras 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 estamos Mientras está Está en este momento La situación del movimiento A Carlos Izaguirre Atención, Carlos Izaguirre En Ginebra, Suiza Si estás escuchando el programa Que seguramente lo estás escuchando Se te hace un llamado, Carlos Izaguirre En Ginebra, Suiza Carlos Izaguirre Está, 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 está recibiendo el mensaje Pero no está cumpliendo Así que, Izaguirre Ponete la pila Que aquí te están esperando Acá y a tu mamá también Este, para que Que se pongan al día Siete de la mañana con nueve minutos Estamos en tumbola cerca Este, estaba enviando las fotografías De los nicaragüenses Como están los nicaragüenses Recibiendo en este momento En este momento el programa Ella te había mandado Una, una, este Esa es la foto De otro nicaragüense Este se llama Ya lo había dicho En Costa Rica, correcto Se llama Yader Yader desde Costa Rica Vamos con otra Con dice Dice Harold Tercero No te envío porque estoy en el baño Dice el mensaje Ok Vamos con esta Esta está buena Este es de Oscar Oscar Munguía Que está en Atlanta, Georgia En pantalla gigante Ahí te la mandé ahorita En pantalla gigante Y con todo el montón de gorra Que tiene al fondo Y viendo el programa A través de nuestro canal de YouTube De tumbola cerca Gracias a Oscar Munguía Por la fotografía Vamos con otra foto Ya vamos a poner la de Munguía Estoy dándole chance Ahí está la de Munguía Esa es la de Munguía Desde Atlanta, Georgia Escuchando nuestro programa deportivo Ahí te mando otra foto Este es desde Panamá Giovanni Está en Panamá Te recomiendo Giovanni Los Dewey Center Para que envíes tu remesa Con la FICE Los 28 Dewey Center En toda Panamá Para que envíes tu remesa Desde Panamá A tus familiares Aquí en Nicaragua Saludos Giovanni Gracias por estar Siempre en la sintonía Muy agradecido Con toda la audiencia Que está siempre pendiente De nuestro programa deportivo Ahí está la foto de Giovanni Este Para lo que está Para el que está siempre atento Atento Aquí está otra fotografía Este está en Costa Rica Escuchándonos Luis y Cabalceta Luis y Cabalceta Está escuchando Nuestro programa deportivo Está en un solo hogar Trabajando Está limpiando la piscina Y está trabajando Desde Costa Rica Luis y Cabalceta Reportando Nuestro programa Deportivo Y vamos a estar Vamos a seguir enviando Las fotos Y conforme van cayendo Ahí está Ahí está Ahí está La de Cabalceta Trabajando en Costa Rica Siempre los Nicas Haciendo su labor Portense bien En casa ajena Eso es muy importante Siguiente fotografía Alfredo Guardado Blanco Alfredo Guardado Blanco Está enviando su foto Desde Costa Rica Escuchando Nuestro programa Deportivo Ahí está Alfredo En sintonía Está atento Al programa Como todas las mañanas Gracias hombre Gracias por esa Sintonía Vamos con otra foto Hoy es sábado Para relajarse Este es Adolfo Cruz Cruz Estoy escuchando Tu programa Desde Villa Chahuitillo En Cébaco Chahuitillo Muy conocido Un personaje De la política De nuestro país Chahuitillo En la zona de Cébaco Eso ya Ahí subiendo Buscando Matagalpa Adolfo Cruz Cruz Manda su foto Y ahí la van a ver A continuación Con su gorra De los piratas De Pittsburgh Yo me traje la gorra De los Marlins De Miami Que no le están ganando A nadie Pero no importa La gorra De esos regalos De Mike Sosa Y por supuesto Los regalos De los amigos Yo los estimo Este Rommel Velasquez Desde San Juan del Sur Escuchando El programa deportivo Tumbó la cerca Desde San Juan del Sur Que buena cobertura La que tenemos Con el programa Ahí va La fotito De esta La orilla Del Cristo Redentor De San Juan del Sur Uno de los puntos Turísticos Más visitados Por no decir El número uno En nuestro país O sea La playa De ir a San Juan Siempre es una delicia Y ahí está La foto De Rommel Está gordito Rommel Tienes que hacer ejercicio Cuidado Con estos calores Hay otra Otra llamada Otra fotito Ya te la mandé Aquí poniendo papel Para pintar En Cincinnati Ohio Elvin Centeno Todos estos son Clientes de la FICE Definitivamente Todos estos son Clientes de la FICE Envían su billete A través de la FICE Es fácil Rápido Y seguro Ahí está la foto Del amigo Centeno Que está Escuchándonos Desde Cincinnati Vamos con otra foto Este es En Chinandega Nos está escuchando En el viejo Chinandega Gracias Por la sintonía Como se llama El amigo Luis Manuel Paniagua Saludos Luis Manuel Paniagua Desde Chinandega Reportando Nuestro programa Deportivo Aquí hay otra Doña Esperanza Que está en sintonía Vamos con esta foto Doña Esperanza Que está Pendiente Del programa Deportivo Dice que está Tomándose un cafecito Desde Boaco Esperancita Rivas Gracias Esperancita Por estar Vamos a tomar un café Cuando lleguenos Tanto a Boaco Vamos a buscar A Doña Esperanza Para que nos de un cafecito De esos De los que está Tomando Ella Que se mira Que se mira Buen café Buen café El café Se toma Sin azúcar Para que se sienta Que está tomando Café De verdad La mayoría La gente Le echa azúcar Que la Diastética Que la No es Diastética No hombre Hermano Este Es Como uno Lo quiera Tomar Ahí está Esta es la foto De Paniagua Ahora viene La de Doña Esperanza Que siempre está Pendiente Ahí está Doña Esperanza Aquí viene otra Efraín Ya estamos Cerrando El bloque De fotografías Para todos Los nicaragüenses Que están Reportando Nuestro programa Deportivo Ese es Efraín Mendoza La que van a ver A continuación Efraín Mendoza Nos está viendo En Costa Rica Y está pendiente Del programa Estamos en un sábado Relajado Para los que quieren Mandar su fotografía Ya estamos Con las últimas Fotografías De hoy De hoy sábado Ahí está Efraín Efraín Mendoza Desde su centro De trabajo En Costa Rica Ahora te mandé La de Tony Mejía Desde Almond Wisconsin Está en sintonía Trabajando Y escuchando El programa Deportivo Gracias Tony Mejía Desde los Estados Unidos De Wisconsin Reportando Nuestro Programa Saludos a Lázaro Duarte Que está en Tegucigal Pondura Viendo el programa Deportivo También Vamos con otra Fotografía Después de que De esta última Esa es la que vimos La que estaba diciendo Este otro Niska Que está en un solo gas Trabajando Que bueno Este no está Santos Álvarez Santos Álvarez Manda Su foto Chambiando Trabajando Que bueno Osvaldo Guzmán También está Enviando su foto Este Osvaldo Este Osvaldo es fachento Manda fotos De su ganado Para que Para que sientan Que tiene reales El hombre Busquen a Osvaldo Para cualquier patrocinio De los equipos De la zona Porque ya vende Una vaquita de esa Se llama La Camelia Amaneció Dice Necia Jimmy Centeno Y ya como dice McLean Saludos 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 Mike Dice El amigo Jimmy Centeno Que ahí lo van a ver En un momento En la televisión Ahí está Jimmy Vamos con esta foto Desde Fort Mayer Estados Unidos En la Florida Nos escribe Juan Lara Juan Lara es Chirandegano Aquí ganándonos El gallopinto Dice Juan Lara Trabaja para Para Pablo Sardaña Porque el mantiene A Pablo Sardaña El que le da Todo Pablo Sardaña Cuando Pablo va Yo pensé que Pablo Le pagaba Buenos días Esta foto Si está buena Buenos días Esta foto Que te mandé Yo me estoy medio dormido Escuchando el programa Desde los Estados Unidos Tiene reales Porque está dormido Ahorita en Estados Unidos Ever coronado Nos manda la foto Acostado Durmiendo Ese Juan Lara Ese Juan Lara Este En un techo Es de los trabajos Más duros Así no Oiga Como es de duro Así se mete el billete En la construcción Se gana muy bien En los Estados Unidos Muy bien Si hay un trabajo Que vale la pena Responsablemente Tomarlo Es el de la construcción Definitivamente Y compra tu seguro Ahí está Mira que belleza Esta foto Hubiera coronado Ever coronado Este es el hombre Escuchándonos Medio dormido Esta foto Tiene el premio Saludos Ever coronado En los Estados Unidos Escuchando nuestro programa Deportivo Estas son las últimas Aquí viene esta Desde Virginia Estados Unidos Otro cliente La FICE Envía su remesa A través de la FICE Es rápido Fácil Y seguro Con la FICE Todo es más rápido Y más seguro Este Desde Virginia No me dice su nombre Ah como no Dimas Laguna Dimas Laguna Desde Virginia Estados Unidos Escuchando Nuestro programa Deportivo Ahí van a ver La foto De Dimas En un momento Mientras Se carga Toda la información Porque esto es No crean que hay No más Hay un proceso De segundos Pero hay que esperar Un poco Desde Virginia Esta comunicación Con el amigo Dimas Laguna Que está reportando Y tiene un montón De gorra Dimas Mandala en una caja Para que la rifemos Tiene un montón De gorra Atrás Supongo De los equipos De Grandes Ligas O de otros Deportes Dimas Que siempre está Reportando Nuestro programa Deportivo Y después Viene otra foto De Mario Galeano Desde Texas Escuchando Nuestro Ahí está la de Dimas Y luego viene La de Mario Galeano Hay una de Totogalpa Que la vamos a poner También Madrid Que están reportando Nuestro La de Galeano Que está Escuchándonos En Texas La otra foto Solo me queda una Solo me queda una Después de la que te mandé Ulises Para que cerremos El bloque Hagamos la pausa Y luego entramos A la información Deportiva Ese es Galeano El de la gorra Que está en Texas Y ahora viene La de Totogalpa Madrid Este es el aficionado Que está Desde Totogalpa Madrid Reportando Nuestro programa Deportivo Que bueno Este el hombre Un solo gas Trabajando Escuchándonos Hermanos Dice Totogalpa Madrid Marcio Gómez González Se llama El amigo Marcio Gómez González Luego Siguiente foto Para terminar Ahí La de Harold Tercero Harold Tercero Está en Sintonía Ya se bañó Ahí lo vamos A ver Ahí viene Harold Tercero Aquí Comparten Chiladas Dice Que va Que rico Está Y pone El teléfono Viendo el programa Deportivo Gracias Harold Gracias Por la foto Y la última Que la tenés Ahí Ahí la tenés Recto Ahí cerramos Pedro José Murillo Pedro José Alemán Murillo Gracias a todos A Checho El Faro Vamos a poner Estas últimas De Checho Para que A vos No te conviene Ulises Así que A él le gusta Que le mandes De las otras fotos Para después Pedir disculpas Por la Fice La foto que le gusta A Ulises Cuando sale El número De De la Fice Ah pero que conteste Dice Ah pero que conteste Ya lo conoce Dice Checho Que no Porque lo llama Siete veces En el día Entonces Dice Checho Que no Ok Pongamos a Checho Y Y la última ¿Cuál es la última? La última es esta Esta Última Que viene Desde los Estados Unidos También Para que Cerremos Hagamos la pausa Va un Va a Buses para arriba A ver el partido El doble juego Ahí está Checho Checho Alfaro Desde Texas Este si cumple El tío El tío Se pierde El tío Hay que ayudar Cuando llegue Lo voy a llamar De la atención El tío Hay que ayudarlo Más ahora que Abuelito Esa es la última Esa es la última La última fotografía Está para que Ya terminemos El El bloque De De fotos Ya está saliendo Lo del bus De Masaya Que va para arriba Al juego Al doble juego De hoy Gracias a todos Por su foto Sigan en sintonía Les agradecemos A trabajar Y A ganarse los reales De la mejor manera Una pausa Y venimos con el Béisbol Más ahora Gracias. 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 Gracias a todos los que están conectados siempre, los que están pendientes a nuestro canal de YouTube de Tumbó la Cerca. Suscríbanse, activen la campanita para que le diga que el video está listo para su reproducción. Gracias a todos los que siguen mandando fotos, pero ya se acabó por ahora, por este sábado, la participación. Saludos a Tomás Cruz de Heredia, Costa Rica, reportando nuestro programa deportivo. gracias por estar en la sintonía gracias a Pedro Bairena también porque está siempre pendiente de nuestro programa deportivo, tengo un audio aquí es Airo Mendoza, decime vos adelante Airo Román, lo vean en Estados Unidos, no me saludan de qué belleza, le manda salud de Román, Román González le manda salud me di cuenta que Román le manda, le manda dólares para que vean ellos me corrieron, pero yo yo soy buena gente con ellos y les mando ¿y por qué le manda? Por la física ahí está, Airo feliz, contento por eso y Jairo me imagino enojado Jairo es capaz de dejar el juego, podría traer la remesa y ahora que no está lo nombra en algunos juegos y no técnicas anda en la serie del Caribe en la serie del Atlántico anda con Juan Diego Cubillo claro, porque viene encargado los dos parece broma yo estuve con él en Cornayla una panga aparte para todo lo que traen yo estuve con él en Cornayla y nos reuníamos varios cronistas con los árbitros ahí estaba Manuel Velasque estaba, en ese tiempo era amigazo Román González el árbitro pero después de que le hicieron la jugada entre Jairo Mendoza y varios árbitros ahora Román les manda Jaime Laguna también hay buena gente Jaime Laguna Jairo gozó el día que se le quedó la foto se quieren tanto tampoco salón el Sainz sabe que cuando lo agarro no lo sueldo porque voy me agarré cosas serias es el mejor árbitro de este país eso es otra cosa el más vivo sí, claro se vende en las pelotas Mauricio está en línea Mauricio va contra Granada Esteli Granada adelante adelante Mauricio buenos días jóvenes buenos días espero que lo estén pasando bien un saludo para todos ustedes de verdad por este precioso programa que se escucha tanto a nivel nacional como internacional y es en primer lugar ah en segundo lugar en primer lugar por lo menos pues ahí Esteli a reivindicarse por lo menos por lo menos Esteli no puede seguir estrellando terreno tiene que buscar por lo menos la tería o por lo menos mínimo mínimo un tonto pues para estar ahí siempre en los primeros en los lugares clasificatorios para la segunda vuelta pues esperemos que sí aunque Granada con su picheo hermético que tiene pues la posición que está pues la tiene el picheo un picheo de Granada por eso está ahí bueno pero esperemos que sea una bonita serie también en casualidades del béisbol cuando un pitcher está tirando el nojiter y ya como para terminar el bueno dicen no le han dado bien ahí viene el hit ahí nomás si pasa ayer que pusiste la transmisión del picheo de Granada y hombre la que lo Rodríguez estaba tirando un nojiter en 3-in y el cuarto lo agarró lo hicieron a 6 carreras así es mejor no hubiera transmitido nada eso pasa eso pasa como también muchas veces hace una buena atrapada un jugador de un equipo y es el primero que albate el siguiente ha sido un contato del fútbol muchachos que la paz es bonito pues voy a avisarme porque si no me dejan esa serie como la ve como ve la serie dos no quiere que saben que la pueden perder yo pienso que la va a perder el equipo de este saludo a Capel Junior a Gerardo que está en sintonía me acaba de mandar de California a mi me mandó Richard matió de 4-3 ayer en México me lo mandó en su debut con los pelos de Tijuana si ayer con los pelos de Tijuana que está Manny Rodríguez también si Manny Rodríguez y no jugó ayer Manny García y Rick que está con los pericos de 3-0 ayer el catcher que estuvo el equipo de los gigantes de arriba quien tiene mejor corazón Capel Junior o su papá yo veo yo sé con quién te vas a ir Capel Junior el hijo es grande liga vos sos Tani cuando veas Capel el hijo es grande liga si no preguntarle a Cubillo Cubillo si Cubillo espérame si Cubillo mira Mike le manda Capel le manda vos estás hablando vos estás diciendo eso le manda salud vos sos el mal pensado eso es lo que te pierde vos sos el mal pensado tiene buena amistad Cubillo con todos ellos eso es lo bueno de tu bola cerca que las amistades de nosotros le han servido a muchos Cubillo que es candidato a miembro de la comisión de béisbol si no es de lo que más sabe es de lo que más sabe de lo que más está actualizado aunque me preocupa porque él trabaja con la confederación de softball y béisbol porque te preocupa porque internacional porque no ahí se certifican managers ahí se certifican managers y eso debe promoverlo la FENIVA si la FENIVA quiere mejorar son cosas también que hay que certificar la FENIVA es la que a través de la FENIVA le avisas a los managers miren para certificarse principalmente 14 y 15 años ¿pero qué vas a certificar a Omar Cienero con 2.000 victorias? no, es a los nuevos Omar ya Omar va de salir Omar está para homenaje a los entrenadores hay que certificar Omar está para homenaje ya Omar como decimos es un homenaje es un homenaje no para el retiro es un homenaje en vida por eso para decir adiós no hombre pero la FENIVA entonces ahí Cubillo tiene que decir mira a Nemesio fíjate que si vos promueves esto hay una academia que ya tiene como 4 años que vos te conectas en línea creo que hay que pagar creo no estoy seguro es fregadera lo de Cubillo para que no crea la gente en este programa en este programa somos bromistas somos chistín porque andamos tranquilos andamos amargados que eso le gusta a la gente que eso le gusta a la gente a vos lo que te gusta es que te manden por la pizza saludos Mike saludos que me pida disculpas por la pizza 7 de la mañana con 33 minutos estamos en Tumbola Cerca como le fue ayer a Carlos Rodríguez a Carlos Rodríguez ayer pusimos en vivo el partido en la aplicación a través de la MLB y las ligas menores y este pusimos el el inning que tiró vean la la foto y la actuación de Carlos Rodríguez ayer que estaba tirando 3 episodios sin carrera y en el cuarto inning le hicieron 6 carreras 6 anotaciones le dieron a le marcaron a Gerardo a Gerardo a Carlos Rodríguez a Carlos Rodríguez esa es la serie de los tigres con los tantos ok 5 innings y un tercio 5 hits 6 carreras limpias y eso que le expliqué 3 veces 2 bases por bola 6 ponches si el ponés 1 dólar ahí te lo acentó no leonel no la encaba tanto 8-0-3 en efectividad para Carlos Rodríguez que mal cero victorias tres derrotas para Carlos Rodríguez con la actuación de ayer con la actuación de ayer si fuera Erasmo estaríamos preocupados Erasmo tiró un inning sin carrera Erasmo le fue bien pero si fuera Erasmo en el caso de Rodríguez no nos preocupamos tanto aunque debería haber un poco de preocupación pero es un chavalo porque está en una categoría que escaló rápido y que se tiene que adaptar y ver qué pasa aunque al final los primeros tres episodios fueron muy buenos para Carlos Rodríguez tiene que mejorar 8-0-3 pueden inclusive bajarlo a doble A tomando en cuenta cómo sigue su comportamiento bueno mientras a Rodríguez le fue mal a Imael le fue bastante mal también Imael Munguilla se fue en blanco en tres turnos lo golpearon una vez robó base su tercera de la temporada y quedó batiendo 172 eso preocupa a mí me preocupa tanto que no me asustaría que en cualquier momento lo manden a doble A no sé vos ¿qué pensás? buenos días buenos días si si lo llegaran a mandar a doble A creo que sería bueno porque es tanta la competencia que hay poco a poco pues hay prospectos en las categorías anteriores de que pueden subir y ojalá pues de que no suceda como ocurrió con Brandon Leitón el año pasado pues que lo bajaron a la categoría de doble A para ver si estaba bien o hacía ajuste y no lo hizo le dieron otra regresión y al final de la temporada le dieron el relío ojalá pues eso no ocurra con Imael Munguilla y si le está pasando factura el nivel el nivel de triple A está siendo superior y como aquí hemos expuesto pues que la categoría triple A es la antesal en Grandes Ligas hay muchos peloteros experimentados lanzadores con experiencia en Grandes Ligas de la misma forma bateadores prospectos que están tocando allí la puerta para tratar de subir unos que nunca han debutado en Grandes Ligas pero tienen un gran talento otros que están en el roster de 40 así como Matos como Elio Ramos que Elio Ramos hace unos días dio dos cuadrangulares y el nivel pues lo está superando hemos visto que también ha tenido conexiones muy débiles que lo dominan con facilidad se ve ansioso en las otras categorías él ha tenido un arranque lento pero no de la manera como se está mostrando en triple A y este este nivel de competencia pescola rebasado se pudo ver al final del sprint training cuando ya enfrentó a lanzadores más caracterizados más asentados miramos que tuvo esa racha de 12-0 si logró dar dos imparables al final del sprint training pero ahora lo estamos viendo ahorita pues en la categoría triple A de que le está yendo muy mal y hay que ver pues cuando regrese Wayne Merkel si se va a mantener en el plantel de los gigantes o va a tener que hacer ajustes pues en la categoría doble A y esta es otra muestra también que mucha gente cree que en la categoría triple A es una huesera solo veterano que mejor la doble A y eso es totalmente falso y en el caso pues de Rodríguez su cuarta apertura en triple A de por vida miramos que ese inning fue fatal de seis carreras tuvieron este el conjunto de los cerveceros de Milwaukee la confianza de dejarlo para ver cómo reaccionaba y en los otros pues no le hicieron carreras pero claro ya lo fatal el castigo se había concretado Rodríguez pues la valoración es distinta porque tiene 21 años es joven con mucha proyección ha alcanzado niveles rápidamente nadie esperaba incluso en los cerveceros de que tuviera esta evolución tan rápido que dos años después de haberlo reclutado está en la categoría triple A tocando las puertas de grandes ligas pero con haberlo dejado ayer después del castigo se nota pues que los cerveceros quieren desarrollo y quieren ver la capacidad de reacción que tenía al verlo en ese inning que lo castigaron muy fuerte sí claro que tiene que hacer algunos ajustes de Rodríguez en todas sus aperturas en la categoría triple A no le ha ido en todas las salidas no le ha ido bien pero vamos a ver si hace ese ajuste como hizo dentro del mismo juego que después en los otros toquines no le fabricaron anotaciones lo rescatable es que cuando está llegando a las colchonetas de cualquier forma por pelotazo por bola termina haciendo cosas en el juego robando bases presionando de alguna manera pues está tratando de hacerse anotar a un poco lo mandan a robar sí pero porque confían también en sus piernas y entonces eso lo está haciendo de que por lo menos de alguna forma cuando tiene la poca oportunidad que se ha podido generar ha hecho cosas con sus piernas yo le recuerdo que usted si tiene un Nissan si tiene un Chevrolet si tiene ahora un camión Forlan o un vehículo Cherry que están de moda son de los vehículos que más se están vendiendo por calidad y precio usted no tenga ninguna preocupación porque los repuestos están garantizados en Grupo Q lo que se vende tiene garantizado sus repuestos en vino principalmente todo lo que tiene que ver con el motor que usted no lo tiene que tocar no lo tiene que tocar con repuestos alternos es una locura llámelo 8447-6974 le recordamos que los camiones Forlan y los vehículos Cherry se dan con 10% de prima 12 meses de seguro gratis y 108 meses de crédito que usted lo busca en Crédit Q todo en un mismo sitio le recuerdo nuevamente el teléfono el celular ahora 8447-6974 7 de la mañana con 39 minutos estamos en Tumbó La Cerca gracias a todos los que están conectados con nosotros los que están en sintonía gracias por preferir nuestro programa deportivo hoy es sábado es un buen día para ir de shopping a la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan de la iglesia Santa Marta 70 metros arriba la tienda está abierta desde las 10 de la mañana para que vaya a dar su vuelta a la tienda Close & Shoes viene Chinandega a enfrentarse a los Dantos y en los últimos años aquí está en la serie que los Dantos y Chinandega se han enfrentado entre ellos es una publicación que saque el equipo de los Dantos sobre cómo le ha ido a los Dantos contra Chinandega en lo que será una serie para mí la mejor del fin de semana el equipo líder los Dantos han dominado a Chinandega 2013 2014 2015 2016 2017 no se enfrentaron en el 2018 pero perdieron perdieron en el 2020 la serie ganaron la del 2021 en el 2022 perdieron la del 2022 quedó empatada la del 2022 la perdieron la del año pasado quedó empatada o sea que los Dantos han ganado 31 juegos y el Chinandega 21 esto es Pomae segunda etapa verán porque no le metieron el Pomae primera etapa donde los Dantos no perdían juego si han metido los resultados de los Dantos de la primera de los primeros Pomares ahí la diferencia hubiera sido abismal pero aquí viene el pero en los últimos dos años Chinandega ha sido un rival duro para los Dantos ganándole la serie en el 2022 y empatándola el año pasado que indica esto que estamos en presencia de una serie fuerte un 2-2 no es malo hoy el favorito es los Dantos porque va Comedrano en el primer juego pero después de Comedrano no la lleva fácil pero es favorito pero después del primer juego de hoy van juegos parejos juegos parejos o Ando Quintana Claudio Hernández son rivales que no están tan lejos del bateo chinandegano para Sándor es una prueba para demostrar que es lo que puede hacer Chinandega en el resto del torneo porque si bien es cierto es el equipo en primer lugar le ha ganado equipos duros pero equipos como digamos Caribe Sur ya se enfrentó a lo tanto ellos van a enfrentar a los Dantos ahora Chinandega ya viene a su segunda serie difícil es un equipo que no ha demostrado pero si viene lo más duro y vamos a ver con Chinandega con los Dantos como le va en una serie que Sándor podría decir le ganan la serie a los Dantos es como dar un golpe de autoridad en la mesa tomando en cuenta lo que ha venido haciendo el equipo de Chinandega que ha sido el mejor de Occidente muy por encima del equipo metropolitano tengo una llamada Ulises buenos días con quien hablamos adelante ah es Juan Lara adelante Juan buenos días a los Dantos que te lo habían ahí de la mesa verdad bueno antes que nada felicitarte verdad por el buen programa que tiene muy querido por muchos nacionales e internacionales verdad y más felicitarte por el segmento ese que tiene de la foto que es una manera de premiar a la audiencia verdad felicidad hermano un buen programa de lo que estaba hablando de Ismael yo creo que esto Chele no se equivoca verdad porque si ellos analizaron que Ismael un día siempre entraba a finales del juego vos sabés que en los juegos de preparación tiran los estelares un y dos y tres y y por el tanto de los juegos de preparación entonces Ismael un día entraba después de la mitad del juego a enfrentarse a los pincheos débiles ellos me imagino de que sacaron esa conclusión que los hits conectados de Ismael un día fue contra ficheos AA clase A o AAA que fueron invitados para los juegos de preparación y que los querían ver ahora chequeando jugando viendo ficheos de AAA que eso es casi grandes liga y le está quedando grande el uniforme entonces ahora que está jugando todos los días y está viendo un mejor ficheo del que él enfrentó en los juegos de primavera porque como te dije al principio él estuvo enfrentando ficheo débil ahora él está viendo abridores caracterizados gracias por la llamada telefónica Juan vamos a hacer una pausa comercial saludos a Néstor Zamora que nos invita a desayunar dice Néstor que pasemos que pasemos por de sus sobrinos no te digo el lugar no hombre no te preocupes vamos para el New Town vamos para el New Town Coffee no te preocupes Néstor vamos a ir a desayunar tengo que ir al estadio y hacer unas entrevistas porque a las 8 de la mañana llega Chirandega y a las 10 del partido sé que tengo una mañana bastante cortita pero vamos a estar transmitiendo el día de hoy una ligera pausa no se muevan que cuando regresemos venimos con los pronósticos del fin de semana cómo van a quedar las series según tumbó la cerca a propósito mañana le caen unos billullos a Renato Morales dicen que son 5,000 otros dicen que son 6,000 no importa que si son 5 o 6 Oscar de lagartija para arriba todo es carne Oscar Mejía que tiene la mitad de su cuerpo en Masaya dice que son 5,500 Oscar es medio Masaya con razón le quitas la respiración a los Masaya no no está con el corazón partido está delgado está delgado bajado de peso Oscar está a dieta viene la operación después yo le digo que no yo le digo que no mejor lo hagan con ejercicio como lo está haciendo no pero es difícil no pero bueno este es otro tema deja en paz el cuerpo de Sejía una pausa y volvemos 5,500 gracias 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 Gracias. 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 Lurbinin Surain 2020 arroba gmail punto con su Facebook doble L insurance y también el Instagram y su WhatsApp para que llamen a Lurbin Lazo agente de seguro que le va a resolver su seguro médico, su seguro de salud, su seguro de todo. O sea, no se confunda. Ya ven a Lurbin Lazo. ¡Obaldo! Vamos con Obaldo rápido porque tenemos los pronósticos y nos manda Mike su foto. Esa foto que decía. Póngame por favor la foto de Mike. ¿Cómo no la querés poner? No, hombre, voy a decir que para qué. No está bloqueando. No, hombre. Mike manda su foto. Está entrenando. Mike es un coach, es un entrenador, entrenador privado. Lo pueden localizar a Mike sin problema. Mike Sosa, entrena, trabaja entrenando a diferentes, tiene como 100 clientes, Mike. Llámenlo al 786-970-5298. 786-970-5298. Si querés que te entrenen en tu casa, llama a Mike Sosa para que te ponga ready. Son caragüenses que no tienen tiempo, ocupamos profesionales. Claro. Usted coge la hora. Mike, ¿puedo venir a la hoy de la mañana? Perfecto. A la hoy de la mañana. Mike no tiene problema. Vamos con Obaldo. Adelante, Obaldo. Buenos días. Muy buenas días. Muchas gracias. Feliz mañana para Matril, para Jep, para su persona. Pues muchísimas gracias por siempre. La amabilidad de ustedes, que es lo que lo caracteriza. Agustín, te voy a dar rapidito yo en la programación que tengo aquí de nuestros softballs femeninos, aquí en la Liga de Tola. Para mañana tenemos la programación de esta manera. El equipo de Natalina va a recibir la visita de Abreo Grande. El equipo de Coriolis recibirá al equipo de Sánchez y el equipo de Nancimí en una gran serie va a recibir al equipo del Sambo. Esa serie está para mañana, domingo. Todas estas muchachas, Agustín, a raíz de que han escuchado sus sugerencias y recomendaciones, en tanto con Vitalik, ¿verdad? Después de escucharte hoy, con las recomendaciones y sugerencias, estas muchachas, pues, han dedicado a estar tomando Vitalik antes y después de los partidos. Y ya hay un intercambio en ella, ¿verdad? Así que, felicidades para los equipos del softball que están enseñando las colas en nuestra Liga. Y para terminar, Agustín, me gustaría escuchar ya los pronósticos, yo sé que ya vienen. Me gustaría escuchar ya en un balance ustedes la serie de Finanega, tanto y igual la serie de Rivas y el equipo de Don Fernando. Hay muchos timismos aquí en Rivas, pero bueno, los dejo a ustedes para que den su pronóstico y nos digan. Oigan, ¿cómo es el pronóstico? Oigan, Agustín, feliz mañana. Rayo Vangela, Pilo Palo, esas vacas son tuyas. Correcto, Agustín, definitivo. Vamos a hablar, vamos a hablar. Claro, puede ser, porque tenemos todos los veces otros. Yo no creo que sea bien. Hay que traerle el fierro. Quiero ver el fierro. Este Maclí, ¿qué estás insinuando, mamá? No, es que está en la frontera en su parcela, las veo yo. Ok, vamos con los pronósticos. Ok, antes quiero los pronósticos patrocinados por Dorado Ver. Hay que apostar en Dorado Ver con pasión, con corazón. Vienen los partidos de fin de semana de la Liga Española. Apostar, registrate, no tengas problema con tu registro. Tu primer registro se te da una apuesta de 5 dólares al deporte que vos querrás. Es impresionante y lo que uno disfruta, porque gana tu equipo y gana vos. Eso es importante. Así que hay que apostar en Dorado Ver, la mejor forma de ganar apostando. Hoy en abril, por supuesto, el torneo es Play and Win. Participa por 1.500 en premios. Juega ya en Dorado Ver.com. Vamos a los pronósticos. Vamos a los pronósticos. Caribe Sur, Agustín Madrid, 4-0. ¿Cómo que Agustín Madrid? Caribe Sur. Decime Martín Madrid, hombre, ya está. Caribe Sur versus Madrid, Agustín. Ok, hablamos bien. Vos decís 4-0. Yo digo Barrida. Dice 4-0. Elmo 4-0 y yo 4-0. Lázaro, levántate. Lázaro dice que la serie va por Barrida también. 4 a favor de Caribe Sur. Por fondo. Ok, todos 4-0. Las minas, Boer. Agustín dice 3-1 al Boer. Néstor 3-1 al Boer. Elmo 4-0 y yo igual 4-0. También Barrida al Boer, dice Lázaro. Lázaro, levántate. Así que... Chontales. Chontales, Caribe Norte. 3-1 dice Agustín. 2-2 dice Néstor. 3-1 dice Elmo. 3-1 digo yo. Y 3-1 dice Lázaro. Y 3-1 dice Lázaro. A favor de Chontales. Ok. Y vamos con Ginoteca, Celaya. 2-2 dice Agustín. 2-2 dice Néstor. 2-2 dice Elmo. Yo me arriesgo y se la voy a Celaya Central. Va a ser la primera vez que le gane. Igual Lázaro se arriega y va a Celaya 3-1. 3-1. Boaco, Río San Juan. Boaco. Boaco. Hay que vocalizar bien. Boaco. Boaco. Es que eso es bu. No. Boaco. 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 3-1. Ajá. Dice Agustín a favor de Boaco. Bo. Boaco, no bu. No. Boaco. Vámonos. 2-2. 2-2. Para el primer grado otra vez, papá. 2-2. Ajá. Dice Néstor. Lázaro dice 3-1. 3-1. Yo diré 1. A Boaco. A Boaco. Boaco. Y Lázaro dice 3-1. ¿A quién? A Boaco. 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 Repetí. Boaco. Boaco. Ok, Boaco. Vámonos. No me hagas el desayuno. No estoy haciendo el relajo. Rivas. Masaya. Rivas Masaya. No me la daba eso. 2-2. 2-2. Sí. 2-2 dice Néstor. 2-2 dice Helmo. Yo voy a Rivas 3-1. Esa serie. Y Lázaro 2-2. 2-2. Es fácil. Yo voy por el perfecto en esta serie. Granada Estelí. Granada Estelí. Voy a Granada 3-1. 3-1. Recopiaste mi pronóstico. Sí, hombre. Dice Néstor 2-2. Y Lázaro. 2-2. 2-2. Ese es cuando tenés temor. Sí. 2-2 dice Helmo. 3-1. A favor de Granada. Si vienen de Barbera Estelí. Danto Chinandega. Esa serie ya sé cómo la vas a dar vos. ¿Cómo la vas a dar? 3-1 a favor de los Danto. Dale. Ah. ¿Qué comés que adivinás? Diego que yo sé que vos no puedes. 2-2 voy fíjate. 2-2. Sí. ¿Y le tenés miedo a Chinandega? No, no le tengo miedo. Hay que recueltar. En primer lugar. Sí, pero le tenés miedo. Los Danto son los Danto. No dice Omar. Lindo. Dice Néstor 2-2. Lázaro. Quiero ser prudente. Lázaro. Lázaro va 3-1 a los Danto. 3-1 a los Danto. Sí. Tomó riesgo. 2-2 la pongo yo y 2-2 la pone Helmo. Nueva Segovia, Matagalpa, Agustín. ¿Cómo la tenés? Barrida de Matagalpa. Tremendo riesgo que están tomando. Como no está padre ahí ya. No, yo que esté. Néstor 3-1 dice a Matagalpa. Más prudente. Lázaro. Barrida, Matagalpa. Lázaro, Barrida, Matagalpa. El problema es que Lázaro no paga. Nunca ha pagado. Helmo. 3-1. Y 4-0 la pongo yo a favor de Matagalpa. Carazo León, la última serie. Carazo León. ¿Cómo la tenés? Mira, León. Se le fueron dos debajo con formado rendimiento. Voy, voy dos, dos. Dos a dos. Con el tráiler. Con el tráiler. Néstor dice 3-1 a favor de Carazo. Está visitando seguido a nivel medio de la iglesia de Santiago, el patrono de Gino Lázaro. Lázaro 2-2. Dice Lázaro que en su acumulado lleva 22 aciertos. 2-2. Ahí le vamos a poner para que no se enoje. No, ya debe ser cierto. Yo creo que sí. Semanal. Lleva control, un hombre ordenado en eso. Helmo dice 2-2 y 2-2 igual pongo esa serie. Así está en la serie ya para este fin de semana. Donde, por supuesto, de la serie. Bueno, fíjate que a Caribe Sur le toca quizás la serie más fácil que puede uno encontrar en lo que va el campeonato. Porque le había tocado Nueva Segovia. Que creo yo que Nueva Segovia está por encima de Madrid. Pero bueno, vamos a ver cómo le va el equipo de Caribe Sur. Yo te recuerdo que si usted se dedica a la pesca, Maxi Industria tiene todo paralizado. De carga, soga, cadenas, cables, elinga, tecla, espateca, arnese y una plaga de productos para frontería pesada. Maxi Industria, la confianza. Acá en los expertos, kilómetro 6 y medio, carretera sur 22650479. Maxi Industria, la confianza. Acá en los expertos. Y para los que quieren emprender, los que tienen panadería, los que ya tienen restaurante con bosco armejía, les recuerdo que Industria López es el mejor lugar para comprar sus equipos. Basteadoras industriales 2249-5197. Basteadoras desde 7 litros hasta 40 litros. Hay licuadoras profesionales, licuadoras silenciosas para sitios cerrados. Hornos industriales para tu negocio. Llámalo 8470-6271. Y si decís que escuchaste el anuncio en tu bola cerca, te van a dar un descuento del IVA. En Industria López, el mejor sitio para que vos tengas y crezcas con tu negocio. Y para los que quieren, mandan dinero y remesas. Y le dicen, no, que ya no quiero mandar remesas. Mandá para una máquina de Industria López. Para que emprendas y vas a ver que te van a mandar más bien desde Nicaragua hacia Estados Unidos por la física, efectivamente. Elian Rayo, ayer en el doble juego en la clase A con los San José Giants, batió 3 hits. Está bien. En ocho turnos, está batiando, ha subido a 3.20. En los primeros seis juegos de esta temporada, tiene un OPS de 826. Está batiando 328 hits en 25 turnos. Cuatro dobles, dos anotadas, dos empujadas para Elian Rayo en clase A. Unos gigantes de San Francisco. Tremendo debut en clase A, porque está debutando. Y algo importante de este muchacho es que ha ido mejorando. Lo vimos en el premundial sub-23. Y lo que se ha venido hablando de él, que es su bateo, su trabajo. Es lo que más está reluciendo. Aparte de que su guante ha mejorado también muchísimo. Es de lo mejor en la parte de fecha. Hoy era tercera fecha de la serie del Atlántico. Tenemos a Rosita invicto con 2 y 0 en el grupo A. Y tenemos a Bonanza invicto en el otro grupo, encabezando el B. En la serie del Caribe del Atlántico. Su tercera fecha el día de hoy. Ahí ven rápidamente la tabla de posiciones. Para los que están dándole seguimiento a la serie del Caribe. Y nosotros tenemos un corresponsal allá que... Juan Diego. No, hombre. Yo del campo, anda ahí. La Porteñísima, hombre. Ah, Radio La Porteñísima, ahí sí. Hoy arranca el premundial de fútbol sala. Sí, hoy dice el premundial. Walter Treminio. Ah, Walter Treminio, hombre. Hoy dice el premundial. El amigo de Moisés. El premundial de fútbol sala. Nicaragua va a tener tres partidos en la ronda de grupo. Ante Panamá, hoy es a las 8 de la noche. Ante Cuba, mañana a las 8. Y el lunes a las 8 ante Canadá. El fútbol sala es una disciplina que ha crecido bastante especialmente en los barrios. Entrada gratis va a haber hoy. Posiblemente, pues, se pueda llegar. Los roches y yenes van ahí. Sí, porque es una disciplina que le interesa especialmente a la gente de los barrios y que va creciendo y que se ha proyectado de que hay grandes aspiraciones para Nicaragua que pueda asistir al mundial de esta categoría. Va a ser exigente, pero se confía bastante en los muchachos y en el entrenador Carlos Sotela de Nacionalidad Costa Rica. Nos vemos a las 10 de la mañana en el estadio con Tanto Chirandega. Bueno, aquí no puede dejar por el estadio. Bueno, aquí no puede dejar por el estadio.